En esta unidad vamos a ver las fuentes de información regional y centroamericana y las fuentes de información de Estados Unidos y Canadá. Empecemos visualizando las siguientes imágenes. A partir de las imágenes observadas, reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Qué significa la cicla LADY y CAN? ¿Qué significa MERCOSUR? ¿Y qué países lo conforman? ¿Alguna vez escucharon sobre la CIA? ¿Alguna vez navegaron por estos portales de la CIA, de ALADY, del MERCOSUR, de la CAN, de SIECA o de Luzda? ¿Escucharon alguna vez? Quizás muchos de ustedes respondieron de manera correcta a las preguntas planteadas, en especial referente a lo que es el ALADY. Pero ahora lo vamos a ver y lo vamos a estudiar de una manera mucho más específica, como el rol de la Asociación Latinoamericana de Integración, por dos siglas, ALADY, como soporte estadístico para los negocios internacionales. ALADY es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus 13 países miembros comprenden Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes. Propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región con el objetivo de lograr un mercado común latinoamericano mediante tres mecanismos. Primero, una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. Acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial con la participación de dos o más países del área. Este es el portal de la ALADY como tal y veamos a continuación cómo nos puede servir como un soporte estadístico para los negocios internacionales. ALADY como tal tiene su propia herramienta de inteligencia comercial internacional. Para poder acceder a ello, tenemos que dirigirnos a la parte de comercio exterior. Y se desplazará un banner donde tendremos varias opciones desde aranceles, preferencias negociadas, normas reguladoras, origen, normas y reglamentos técnicos, nomenclatura y correlaciones, salvaguardias, estadísticas, servicios, etc. Entonces, estando una vez en este portal, se recomienda que visiten esta herramienta, que utilicen esta herramienta con la finalidad de obtener datos muy valiosos respecto al mundo del comercio internacional. Ahora veamos la herramienta del Mercosur o también conocido como el Mercado Común del Sur como soporte estadístico para los negocios internacionales. El Mercado Común del Sur es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia a esta última en proceso de adhesión. El Mercosur es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como principal objetivo propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Este es el portal del Mercosur y al igual que la Ladi también tiene su propia herramienta de inteligencia comercial internacional y para ello se recomienda que puedan hacer clic en la parte donde dice estadísticas y ustedes podrán tener acceso a datos estadísticos de los miembros del Mercosur y como las principales transacciones tanto de importación y exportación que se han tenido a nivel mundial a lo largo de los años. CIECA es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y vamos a ver ahora cuál es el rol que tiene como soporte estadístico para los negocios internacionales. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana es el órgano técnico y administrativo del proceso de integración económica centroamericana. Con personalidad jurídica de derecho internacional, cuenta con autonomía funcional sirviendo de enlace para las acciones de las otras secretarías del subsistema económico y coordina con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. La CIECA vela por la correcta aplicación del protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, el protocolo de Guatemala, y además instrumentos jurídicos de la integración económica regional, así como por la ejecución de las decisiones de los órganos del subsistema económico. Este es el portal del CIECA y nosotros para poder acceder a sus herramientas de inteligencia, lo que tenemos que hacer es clic en el enlace de plataformas electrónicas y ustedes podrán encontrar información de los intercambios comerciales que han tenido cada uno de sus miembros con el resto del mundo. Una vez que hayamos culminado sobre las herramientas de inteligencia de fuentes de información centroamericana, regional, ahora veamos las fuentes de información de Estados Unidos y la primera herramienta que vamos a ver va a ser el USDA como soporte estadístico para los negocios internacionales. El USDA es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sino que se le conoce por sus siglas en inglés así y que significa United States Department of Agriculture. Esta entidad es responsable de los programas y los servicios relacionados al desarrollo rural, animales, alimentos, nutrición, recursos naturales, medio ambiente y bosques. Entonces, el USDA tiene una serie de herramientas de inteligencia bastante amplias y sobre todo bastantes valiosas para obtener información relacionado a agricultura, recursos naturales, medio ambiente, bosques, etc. Vamos a mencionar cinco herramientas principales como tienen acá el ESR, el GAIN, el GATS y el PSD. Herramientas referente a exportaciones, importaciones, producción, les invito a que puedan revisarlos de manera bien detallada. Como les vuelvo a decir, son herramientas bastante amplias que les va a servir muchísimo. No necesitan ninguna cuenta para poder acceder, nada. Todo es realmente gratuito. Ahora veamos el rol del Census Bureau como soporte estadístico para los negocios internacionales. Cabe recordar que esta también es una herramienta de inteligencia de los Estados Unidos. La visión del Census Bureau, o también conocida como la oficina del Censo de los Estados Unidos, tiene como objetivo principal proveer datos de calidad del país sobre su gente y su economía. Ustedes pueden encontrar datos sociodemográficos, económicos, políticos, también pueden encontrar datos estadísticos comerciales que tiene Estados Unidos a nivel internacional. A continuación, veamos el rol del OCIT, por sus siglas en inglés, del United States International Trade Commission como soporte estadístico para los negocios internacionales. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos es una agencia federal, cuasi judicial, independiente y no partidista que cumple con una variedad de mandatos relacionados con el comercio. Proporciona análisis de alta calidad y de vanguardia de los problemas del comercio internacional al presidente y al Congreso. La comisión es un foro de gran prestigio para la resolución de disputas comerciales y de propiedad intelectual. La comisión lleva a cabo su misión en tres áreas del comercio internacional de Estados Unidos, como es la adjudicación, investigación y análisis, y manteniendo el arancel armonizado. Este es el portal del OCIT. Y en un caso aplicativo más adelante podemos visualizar el paso a paso de cómo obtener la mayor información posible relacionado al mundo del comercio internacional de Estados Unidos y su relación con los diferentes países a nivel del mundo. Ahora, ahora veamos el rol de la CIA, o también conocido como la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Creo que para muchos de ustedes no debe ser nuevo escuchar este nombre, debido a que muchas veces lo hemos escuchado por los medios de comunicación, a través de redes sociales también. Pero lo más importante y lo interesante de ello es que nos sirve como un soporte estadístico para los negocios internacionales también. Es preciso recordar que la Agencia Central de Inteligencia es un servicio de inteligencia exterior de naturaleza civil del gobierno federal de los Estados Unidos, que es el encargado de recopilar, procesar y analizar la información de seguridad nacional de todo el mundo, principalmente mediante la utilización de inteligencia humana. A continuación, veamos qué tipo de información podríamos obtener de este portal. Dentro de la CIA, en verdad, este es un portal que recientemente ha sido renovado y me parece excelente, debido a que la nueva versión trae información bastante interesante y mucho más actualizada. ¿Qué tipo de información pueden encontrar ustedes aquí? Principalmente perfiles de todos los países a nivel mundial. Estoy hablando de perfiles desde el análisis político, económico, sociodemográfico, cultural, con estadísticas y todo. Así que, por ese lado, es una data bastante interesante, accesible y también, sobre todo, gratuita. Les recomiendo que puedan visitar el portal de la CIA, www.cia.gov. La importancia del uso de las diversas herramientas de inteligencia que hemos visto a lo largo de la presentación, tanto en los Estados Unidos, de América, herramientas regionales, que tienen cierta particularidad y que tienen cierta particularidad e información valiosa para la toma de decisiones de las empresas. Desde ya, les recomiendo que puedan visitar cada una de esas herramientas, que puedan navegar. Por ahí, puedan ver videotutoriales en YouTube y puedan así tener un mayor uso y practicidad de estas herramientas. Por ejemplo, en el caso del MERCOSUR, hay que recordar que es un proceso de integración regional intuido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en la cual, en fases posteriores, se ha incorporado Venezuela y Bolivia está en el último proceso de adhesión. Venezuela, por el momento, no está activo dentro del MERCOSUR. Entonces, cuando ustedes ingresen a la herramienta, van a ver la opción de MERCOSUR con Venezuela y MERCOSUR sin Venezuela. Entonces, cuando uno ve las estadísticas, Venezuela prácticamente se quedó hace 6, 7 años atrás, donde las estadísticas están muy estáticas, ¿verdad? No se ve ninguna evolución, no se ve ningún avance. Por el contrario, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sí están activos. Y hay que aclarar también que Perú es un país invitado. Respecto a la herramienta de LUSDA, que en este caso es el Servicio Exterior de Agricultura, FAS, también tiene diversidad de información. Así que les recomiendo que lo visiten. Información de la agricultura y de los alimentos, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Para el caso aplicativo, para esta unidad se eligió el UCIT. Entonces, a continuación les voy a mostrar los pasos necesarios que deben seguir ustedes para obtener información del comercio internacional de los Estados Unidos. Este es el portal del UCIT. Y para nosotros poder obtener información, acceder a estadísticas, haremos clic en Data Web. Una vez que hayamos hecho clic en Data Web, lo que se tiene que hacer es crear una cuenta. Es importantísimo crearse la cuenta porque si no, no podremos acceder a información. Y para ello también se recomienda tener en cuenta las sugerencias que da el mismo UCIT para la creación tanto de la cuenta y la contraseña. Tener en cuenta que la contraseña tiene que tener varias combinaciones entre letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos para que así el sistema de UCIT pueda aceptarles. Pueden guiarse del siguiente ejemplo que les estoy poniendo. Si se darán cuenta, tienen un usuario con mayúsculas, perdón, puras minúsculas, pero la contraseña sí está combinada con mayúsculas, minúsculas, números, símbolos también. Entonces, es importante que tengan en cuenta este consejo porque si no, usualmente el UCIT rechaza si no se respeta lo que ellos sugieren. Esta es la página para la creación de la cuenta. En mi caso, yo ya tengo una cuenta y una contraseña creada, ¿ok? Completan los datos solicitados y hacen clic en Create Account o crear una cuenta. Una vez ya obtenido nuestro usuario y nuestra contraseña, vamos a ingresar y a continuación serán ocho pasos que seguiremos para obtener la información estadística de comercio internacional de los Estados Unidos. Empezaremos haciendo clic en New Data Request. Paso número uno va a ser seleccionar el régimen de la información que quisiéramos, si es un régimen de importación o de exportación. Para este ejemplo, utilizaremos el régimen de importación para el consumo. El paso número dos consiste en seleccionar el valor, ¿ok? O el reporte de datos que uno quisiera. En este caso, tienes varias opciones y ustedes pueden elegir el de su preferencia, pero para este ejemplo, vamos a elegir el custom value o el valor en aduana. Luego, vamos a seleccionar el año. Pueden seleccionar un año más reciente. Y para este ejemplo, el año 2018 con una información que en este caso pasaría a ser anual. El paso número tres va a consistir en seleccionar los países. En este caso, si ustedes quieren obtener información de todos los países, seleccionan ese check. O en todo caso, si quieren obtener información por un país de manera personalizada, seleccionan la otra opción. O en todo caso, también tienen la opción de seleccionar por grupo de países. En este caso, como estamos seleccionando Use All Countries, toda la información de todos los países, la agregación va a ser que, para que nos muestre la tabla de datos, sea por separado. Paso número cuatro consiste en seleccionar la partida arancelaria de tu preferencia. Puedes buscar información del producto que tú desees, pero para ello es importante que identifiques primero la partida arancelaria. En este caso, como de ejemplo, estamos eligiendo la partida 220410, que son los vinos espumantes. El paso número cinco consiste en seleccionar los programas. Ustedes tienen la opción también de seleccionar los programas de importación de manera individual. Para el ejemplo, seleccionamos todos. El paso número seis consiste en la selección de la provisión de los códigos. En este caso, estamos seleccionando la primera opción, pero ustedes también pueden seleccionarlo de manera individual. ¿Por qué estoy seleccionándolo todo? Porque voy a trabajar con todos los países. Quiero la información de todos los países de donde importa Estados Unidos. En el paso número siete, ustedes tienen la opción de seleccionar los distritos de Estados Unidos. O sea, ¿qué distritos importan? No solamente de Estados, sino acá te van a dar información mucho más de detalle a nivel de distritos, por así decirlo. Y entonces, en este caso también yo estoy seleccionando la opción de Use All Joystick, pero también recuerden que tienen las otras opciones por grupo de distritos o también un distrito individual. El paso número ocho y ya el paso final para la visualización de los resultados de las estadísticas de comercio, en este caso de la importación, básicamente es seleccionar cuál es la forma en que quieres que te muestren los datos en la tabla, de forma ascendente, de forma descendente, si primero quieres que se muestren los países y luego los distritos, etc. Básicamente es eso y luego seleccionamos, hacemos clic, perdón, en View Results o ver resultados. Y finalmente, después de haber hecho, haber seguido cada uno de los pasos, esto es la información que vamos a tener en tabla. La importación de Estados Unidos de vinos espumantes. En la primera columna tenemos los países de donde importa Estados Unidos, qué distritos lo importan, o ciudades, y cuál es el valor importado. Bien, ahora, esta tabla se puede personalizar, claro está. A medida que avanzan en los pasos, pueden ir seleccionando de acuerdo a sus preferencias. También les recomiendo que puedan ver videotutoriales en YouTube para que puedan conocer mucho más a detalle. Y recuerden que la práctica es primordial para manejar y ampliar nuestro conocimiento sobre el uso de estas herramientas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!